Información internacional, nos vamos a Venezuela. Masivo rechazo a Maduro. Hay una encuesta, una encuesta de una consultora que dice que el 81% de los venezolanos reconoce a Guaidó como presidente interino, pero esto es solo según una encuesta. No solo la comunidad internacional está haciendo un rechazo a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela, encabezada por supuesto por los Estados Unidos, sino también los propios venezolanos que desde hace una semana y media se han movilizado en todo el país exigiendo la salida de Maduro. El masivo repudio popular que se ha visto en las calles también está reflejado en la reciente encuesta que realizó la firma Eron Consultores. En la misma, el 81.9% de los venezolanos encuestados reconoció a Juan Guaidó como presidente interino. Apenas el 13.4% ha expresado su apoyo al dictador chavista. En esta línea, el 77.6% de los entrevistados aseguró que en unas eventuales elecciones generales votaría por los candidatos opositores. Y solo el 12% lo haría por Maduro. Una abrumadora mayoría de los venezolanos también aprobó las acciones de la Asamblea Nacional y se ha expresado a favor de la realización de comicios presidenciales. Asegura esta encuesta entonces que el 81.9% de los venezolanos está reconociendo a Guaidó como presidente interino de Venezuela. ¡Gracias! ¡Gracias!